amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal y hoy les vamos a enseñar cómo eliminar cuenta de google del vitel 9506 perdón 8506 que lo tenemos acá a la mano entonces como primer paso nos vamos a conectar a wifi para hacer el proceso aún no han estado conectados a wifi gente vamos a dar información en llamada emergencia información de emergencia acá vamos a coger cualquier número que necesitamos en este caso yo voy a coger este número de acá acá voy a seleccionar lo voy a dar en compartir acá lo vamos a dar en mensajes acá lo voy a seleccionar 112 que tenemos acá esta gente acá vamos a escribir cualquier mensaje por ejemplo queremos enviar y luego lo vamos a dar arriba en el icono de llamada cortamos la llamada entonces y acá lo que vamos a hacer es marcar el siguiente código vamos a buscar el código entonces como no nos ha salido nada vamos a volver a intentarlo creo que hemos escrito mal listo gente ahí se nos manda la información del teléfono damos estadísticas de uso listo ahora sí lo vamos a ir hacia atrás listo gente ahora sí una vez que estamos acá ya vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir a seguridad y ubicación acá nos vamos a ir a la opción de simplificar pantalla nos vamos a activar es que está desactivado y acá activamos la opción y acá le colocamos un patrón en el próximo confirmar listo entonces ahora sí vamos a ir hacia atrás y vamos a comenzar a configurar el dispositivo nuevo desde cero y acá nos va a pedir que creamos la cuenta o el patrón vamos a colocar el patrón y ya hasta estaría saltado la cuenta gente así de una forma rápida y fácil sin tanto demora en este caso no necesitamos ninguna box ni alguna caja gente que pueda hacer el proceso sino que es un método manual para todos ustedes espero que disfruten y no olvides suscribirse a mi canal y darle un buen like gente acá como hemos colocado el patrón entonces ya lo que va a suceder es que ya no te va a pedir la cuenta de google listo como podemos ver acá lo vamos a dar en saltar listo ya nos pidió la cuenta de google gente y vamos a configurar los pasos del teléfono en este caso eso sería todo espero su gran like y suscripción a mi canal no olviden de suscribirse gente ya que eso me ayudaría bastante es un nuevo método, método 2021 gente nos vemos en el próximo video